Siguiendo los ejemplos de los hospitales ECA de Rosario y Cushen de Santa Fe, desde el Cudayo, aspiran a que otros hospitales cuenten con la Procuración para la Donación de Órganos para Transplante. Esta iniciativa aceleraría los procesos de manera significativa. La provincia de Santa Fe tuvo muy buenas respuestas y obtuvo muy buenos resultados en la generación de donantes a través de una estrategia que inicialmente se llamó Hospital Donante, fue impulsada desde Incucay. Y en realidad lo que consistía es que cambiáramos el modelo de donación de órganos, digamos, en lo que es la gestión de la donación de órganos en los hospitales, porque antiguamente el hospital recibía un paciente, evolucionaba la muerte, y una vez que se generaba esa muerte encefálica, venía un equipo externo al hospital a llevar a cabo el proceso de donación y hablar con la familia, todo lo demás que ya están conocidos. El fuerte de la estrategia Hospital Donante impulsaba que sea el mismo hospital y el mismo equipo médico que asistió al paciente en sus etapas finales, quienes den un paso más en la atención al paciente y a la familia y lleven a cabo el proceso de donación. Este modelo se aplicó en España con excelentes resultados, es uno de los modelos de los gold standard internacionales en lo que es la gestión de donantes. Nosotros en la provincia, como te decía, en el hospital Clemente Álvarez en el Cuyen, tuvimos excelentes resultados, y en otros hospitales en el país también. La idea de que podamos llevarlo a otros establecimientos sanitarios es porque, bueno, vos sabés que la provincia de Santa Fe tiene un proyecto sanitario muy fuerte, y hace muchos años se viene impulsando la creación de un hospital de alta complejidad por cada región sanitaria. Entonces, los hospitales por ahí que más vienen trabajando son el Hospital de Venado Tuerto, el Hospital Neva Perón de Granadero Baigorria, el Hospital Jaime Ferro de Rafaela, y el Hospital Risi de Reconquista. Dentro de estos hospitales, por el momento seleccionamos al Hospital de Venado Tuerto, al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, y al Hospital Jaime Ferro de Rafaela, para intentar hacer este proceso de cambio de modalidad de trabajo. Entonces, son hospitales que han generado donantes, están trabajando la donación puertas adentro del hospital, y creemos que es una buena oportunidad para poder expandir este pool de donantes, porque vos sabés que, como hablamos siempre cada vez que hacemos una nota, la cantidad de donantes que tenemos nunca es suficiente para las demandas.